Nuevamente, Burgues 3826 abre sus puertas para recibirnos en esta nueva convención que comenzará este miércoles 27, culminando el domingo 31. Creyendo que Dios ha de sorprendernos y ha de ministrarnos a todos, sería una hermosa bendición poder juntos adorar al Rey. Aprovecho esta oportunidad para unirme a todos los demás siervos en esta invitación para que podamos estar en esos días, para que juntos podamos ser ministrados por este Espíritu. Creyendo que comenzó en nosotros una buena obra y a medida que pasan los tiempos la va perfeccionando. Creemos que para este tiempo Dios tiene una palabra en especial. Creyendo que para esta hora Dios tiene sus instrumentos afinados para ministrarnos. Una invitación especial para toda la juventud, de donde estén, de donde se encuentren, es poder estar llegando allí a Montevideo, donde la Iglesia, el primer tabernáculo, Cristo la respuesta, abre sus puertas grandes para recibirnos a todos. Con usted, donde te encuentres, que bueno sería poder nuevamente juntarnos para beber de la fuente, de una fuente de agua que está siendo abierta para nosotros, todos sus siervos, toda la juventud, toda esta generación que Dios está levantando y preparando. Con mucho gozo y alegría, espero verte en Montevideo, en esta nueva oportunidad que Dios nos dará de poder estar juntos. Quien te habla, el Pastor Richard Sueiro, que ya está preparando junto a su familia, las barijas, para estar en este mismo espíritu juntos. A mis hermanos pastores, copactores, siervos, compañeros de lucha, los espero, los espero para vernos la cara, para juntos poder orar, para juntos poder ser ministrados. Del norte al sur, en el que os pedí Uruguay, creemos que Dios ya está enviando su buena palabra. Será hasta pronto que Dios les bendiga. Gracias.